Arriba las mujeres Arriba al sombrero Arriba el sombrero Arriba el sombrero De los caballeros De la raza de sombreros Arriba los sombreros Y arriba los sombreros y arriba los sombreros Arriba El que no lo hace el que no lo hace El plano nos ha bañado toda la sombrera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!